Este es el reto Soy Cristian y trata de jugar ahora que pueda meter un gol desde lejos Cristian, cumplimos tu reto Antonio, he reto a los jugadores de Puebla a rematar de cabeza y pegar al traducionario ¡Vamos! Lleva dos tiros arriba, te digo ¡Vamos! 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 Marco Antonio, cumplimos tu reto Sigue mandando tu reto Sigue mandando tus vines por nuestras redes sociales Saludos a Cotlán Saludos a Anaheim ¡Juntos podemos todo!